¡Gracias! 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 Dime, dime, risa, y se pone, pone Y es que yo me voy a vivir, te voy a vivir, te voy a vivir, te voy ¡Acho, no! ¡Base! ¡Las guías, no es un cobre! ¡Las guías, no es progreso! ¡Alto a dos años, pierdes, ya sumimos el reto! ¡Llega las pasadas y disparan, el volumen tan jefe! ¡Pues que ya ciega! ¡Oye, no es un cobre! Pues que si tú te la nos ha dado, no es todo qué yo le look ¡Pues que ya nos am Panama, comación! ¡Las luces en ciegos! ¡Solo tucernos! El juego de consombros que villuintia ¡Somos muertos a todos que muускunista! ¡Somos peligrosos! ¡Los clementos! Las luces zeroes ت broces ¡Esto no es un juego! ¡Lfasto y mutante! ¡Al futuro que venga! ¡Al futuro que venga! ¡Al futuro que venga! ¡Al futuro que venga!